Hoy realizamos una marcha para que se apure la causa y se cambie la carátula de homicidio a femicidio. Recordemos, bueno, la semana pasada Facundo Cifri estuvo prófugo. Sí, él se había fugado y días después, cuando se enteró mi mamá que él estaba prófugo, donde nosotros empezamos a llamar los medios, él a los días se entregó. ¿Y en qué quedó esa causa? Él está ahora en la unidad penal. Y va a quedar en la unidad penal hasta el día del juicio. ¿Y la causa hasta el momento no muestra celeridad? No, por ahora no. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que cambie la carátula de homicidio a femicidio. También nos comentaban ustedes que hace minutos se cruzaron con familiares del acusado y hubo agresiones. Sí, cruzamos a Yamila y Martín Ciefre, que son los hermanos de él, cuando veníamos por la peatonal y ahí me golpearon los dos. ¿Ustedes realizaron la denuncia correspondiente? Sí, recién terminé de hacer la denuncia. ¿Y qué les dijo el fiscal? No, me tomaron la denuncia nomás a mí. Y bueno, yo ahora tengo miedo por las nenas, porque ellos nos agredieron adelante de las dos hijas de Alejandra, cuando yo vengo pidiendo por seguridad de ellos. Hoy estuvo mi familia, por eso que la alcanzaron a sacar y había un policía que ellos salieron corriendo. Pero si no había nadie, la próxima soy yo, donde ellos ya me vienen diciendo por fake que me iban a matar.